¿Qué tal amigos? Reporte final de lesiones de la semana 15. Este reporte va a ser muy muy importante. Hay muchísimos partidos que hay jugadores muy importantes que están de regreso, otros que están fuera. Jugadores que si bien mediáticamente no son tan conocidos, son fundamentales para el desarrollo del partido o del desempeño de sus equipos. Así que hay muchísimas, muchísimas cosas muy importantes en este video. Por fortuna no hay muchos casos de COVID-19. Y digo por fortuna en primer lugar, porque así garantizamos que todos los partidos vayan a disputarse. Y también por supuesto porque no sabemos cuándo vaya a ser la mala suerte que algún jugador o algún personal del equipo se contagie y pueda desarrollar la enfermedad grave. Entonces no queremos por supuesto, no solamente la NFL, sino que nadie de los que se lleguen a contagiar presente en ese caso. Pero les repito, hay muchísimas cosas que analizar. Así que de verdad, más que recomendárselos, les pido mucho, ya sea que sean apostadores o solamente sean fanáticos de sus equipos, es fundamental que este video se lo echen completito porque hay muchas cosas que ver. Antes de comenzar rápidamente, recordarles que ya abrimos nuestro nuevo canal, Doctor Apuesta. Va a ser un canal casi idéntico a Doctor NFL. Vamos a hablar de todas las ligas deportivas americanas, básquetbol de la NBA, básquetbol colegial, la NHL que es el hockey, la MLB que es el béisbol cuando comience. En fin, absolutamente todas las ligas americanas. Además, por supuesto, de que va a haber apuestas todos los días, análisis de partido todos los días, en fin. Va a estar muy, muy padre. Por favor, les recomiendo mucho el canal. Y si les gusta Doctor NFL, les pido que vayan y que sigan. O si son muy amables, se suscriban, por favor. Y bueno, ya que terminé con el anuncio, ahora sí, vámonos directito al video. Vamos a comenzar con los partidos del sábado, el primero de ellos a las 4.30 de la tarde de los Estados Unidos, los Bills de Buffalo visitando los Broncos de Denver. Aquí no hay absolutamente nada que reportar verdaderamente significativo o que no supiéramos. Nada más les quiero poner que John Brown, el segundo receptor de los Bills, ya estaba medio practicando, pero no lo pudieron activar por completo de la lista de lesionados. Entonces va a estar fuera de otra semana. Por parte de los Broncos, su guardia derecho, Graham Glasgow, está 50-50. No practicó miércoles ni jueves, pero sí pudo practicar el martes. Fue alguna cosa rara ahí porque eso quiere decir que ya estaba listo para jugar y al parecer se resintió de su lesión. Pero la verdad no importa porque su guardia suplente, el novato Netanyi Muti, jugó maravillosamente bien la semana pasada. Entonces tal vez esto sea el lugar de algo que perjudica a los Broncos, algo que los beneficie. Como pueden ver, no hay nada que reportar. Tampoco en el reporte del clima no hay nada significativo. Van a ser 49 grados Fahrenheit, que son más o menos como unos 7 o 8 centígrados. O sea, un clima que para los Broncos es cálido, ¿no? Para el estado, para la ciudad de Denver. Nada más aquí les quiero decir una cosa rápidamente. La línea de apuesta de manadas opresiva ha ido bajando las últimas horas. Ayer, bueno, el jueves en la noche está en menos 6 y medio, luego el viernes en la mañana en menos 6, y ahorita está en menos 5 y medio y algunos lugares hasta menos 5. Lo cual es bastante raro porque el equipo que en el papel luce mucho más dominante es Búfalo. Entonces eso quiere decir que mucho del dinero profesional debe estar del lado de los Broncos. Así que, bueno, nosotros dijimos que fueran Bills en línea de dinero o Broncos en teaser. Así que nada más les quiero pasar ese dato porque la verdad sí está bastante sospechoso. Pasemos ahora al encuentro de la noche del sábado, las Panteras visitando los Packers. Por parte de las Panteras lo más notorio, por supuesto, es mencionarles que Christy McCaffrey iba a estar fuera. Se los marqué como dudoso porque en todos los reportes de lesiones que vi, incluyendo los reportes de lesiones de los reporteros de cancha de las Panteras, que son los más importantes o los más fieles a la verdad, está como dudoso. Pero la verdad es que no practicó ningún día. Matt Rule dijo que no va a jugar, entonces ya descártelo por completo. El tackle izquierdo Roserlo Kuhn está 50-50, lo pusieron como cuestionable. Pero no practicó ningún día más que el jueves, fue el último día que practicó de manera limitada. Pero ya saben que para que los jugadores tengan una verdadera posibilidad de jugar, tienen que estar disponibles al menos de manera limitada dos prácticas. Así que yo también ya lo descartaría. Y por parte de los Packers, nada notorio la verdad, nada más el tercer a la cerrada, J.C. Stenbergers va hasta afuera. Lo más importante es que mucha gente me preguntaba acerca del clima, yo les dije que no iba a importar mucho y aquí es por qué. El clima está pronosticado para 30 grados Fahrenheit, que son aproximadamente como menos 2 o menos 1 centígrados. O sea, sí es muchísimo frío, ¿no? Estoy de acuerdo. Para la mayoría de las personas en México y tal vez América Latina, sí es muchísimo frío. Pero para hacer invierno en Green Bay y en Milwaukee, pues tampoco es así tan gélido que digamos. Y una cosa que podría afectar mucho sería si hubiera mucha nieve, o aguanueve, o ráfagas de viento. No hay absolutamente nada de eso. Las posibilidades de que haya nieve es de 1%, entonces descartémosla. Sí va a estar frío, el balón va a ser una piedra, pero los jugadores americanos en su mayoría están acostumbrados a jugar de estas adversidades. Así que yo no le veo absolutamente ningún problema para nuestro pronóstico de Panteras en la línea de apuesta y la salta. Y ahora sí, comencemos con los partidos del sábado. El primero de ellos, los 49, visitando a los vaqueros. Por parte de San Francisco, mencionar que Divo Samuel está fuera. Va a estar fuera todo lo que resta de la temporada regular. Ya dijo Kyle Shanahan que la única manera en la que podría regresar Divo Samuel es si pasan a postemporada, pero San Francisco no va a pasar a postemporada. Matemáticamente tienen posibilidades, pero vivimos en la realidad, y la realidad de esas matemáticas no aplican. Así que descartemos a San Francisco. Por parte de... Bueno, otra noticia que sí es buena para ellos. Raheem Moster va a estar dentro. Ya había estado jugando, pero un poquito ahí medio limitado. Al parecer era porque se había resentido un poco el tobillo, pero ya esta semana pudo practicar de manera completa dos días. Así que tal vez sí esté en máxima condición para enfrentar a los vaqueros. Y bueno, aquí ya tiene muchas semanas que George Kiddles está fuera, pero ya lo activa... Bueno, pudo practicar, y lo activaron de la lista de lesionados esta semana. Pero pudo practicar muy poquito. Básicamente, por lo que leí e investigué, únicamente era como más que nada una calistecnia, o sea, algo aeróbico. Nunca tuvo contacto físico con nadie. Entonces, George Kiddles está fuera, pero tal vez ya la próxima semana pueda regresar. Por parte de los vaqueros, así que el hielo está 50-50. Aquí les quiero mencionar una cosa. Sí va a jugar porque sí practicó, y todo indica que sí va a jugar porque... De hecho, le preguntaron a Mike McCarthy y a Kellen Moore. Kellen Moore es el coronado ofensivo, se veía problemas, dijo que no. Pero hay muchos reportes, leí en muchas páginas, y muchos de los reporteros de los vaqueros, que la lesión de pantorrilla de Ezequiel Elliott, que es la que desde la semana pasada lo tiene ahí medio en duda para jugar, está peor esta semana. O sea, sí se agravó en el partido contra Cincinnati. Entonces, es muy posible que si juega, juegue bastante limitado, y que también comparta muchos acarres con Tony Pollard. Entonces, se los menciono porque ahorita, que ya es la liga de fantasy, ya son las, digamos que la postemporada de las ligas de fantasy, pues a los que tengan ahí Ezequiel Elliott, tengan mucho cuidado porque tal vez no le dan muchos acarreos, y si los dan, pues no pueda sacar provecho. Pasemos ahora a uno de los reportes más importantes, los hijos visitando a Washington. Por parte de Seattle, mencionarles que Greg Olsen ya tiene varias semanas en la lista de lesionados, ya lo activaron. Perdón, no lo han activado, pero pudo practicar. Lo más probable es que si lo activan mañana, ya pueda jugar porque ya practicó. Entonces, es muy probable que podamos ver a Greg Olsen, que por supuesto que ahorita Russell Wilson se recarga más con sus receptores, pero tener un ala cerrada de su magnitud es muy bueno. Dos lesiones que sí son bastante importantes, pero por supuesto que se compensan con lo que ahorita les voy a decir desde Washington. Carlos Dolap y Brandon Schell, el mejor línea defensivo de Seahawks y su mejor línea ofensivo tal vez. Están 50-50, eso significa cuestionables, pero ambos no practicaron ningún día de la semana. Entonces, lo más probable es que estén fuera, tal vez sabremos hasta el domingo pocas horas antes, pero ya saben que, les repito, si no practican ningún día de la semana un jugador, son muy malas noticias. Por parte de Washington, por supuesto que lo más importante es mencionar que Alex Smith está fuera, no se pudo recuperar de su lencia de pantorrilla y el coreback va a ser de Wade Haskins, que ya saben yo lo que pienso de Wade Haskins. Si siguieron este canal desde un inicio, saben que yo lo aborrezco. A mí no se me hace para nada un buen coreback, ni siquiera suplente en la NFL. Así que él va a ser el titular, desgraciadamente, para Washington. Y uno de los mejores linebackers, Scott Holcomb, también está fuera. Importante porque van a tener que cubrir, o van a tener que compensar su ausencia para tratar de lidiar con Chris Carson y demás. Antonio Gibson, el mejor corredor, o el que complementa a Eddie McKissick, también está afuera, desde que sufrió esa lesión del dedo pulgar del pie contra Pittsburgh, no ha podido recuperarse bien. Entonces, por supuesto que lo de Alex Smith hace que vayamos con mucho más confianza con Seattle. Incluso ya me atrevería a ir con Seattle en la línea de apuesta para los que lo deseen. Por supuesto que subió. Antes de la confirmación de Alex Smith, llegó a estar en menos 5, ahorita ya está en menos 6 y medio. Muy probablemente llegue hasta menos 7, pero no me espantaría tanto. Por supuesto que preferiría ir con Seattle a la línea de enero, pero pues a los que quieran ir un poquito más atrevido, Seattle a la línea de apuestas es buena opción. Los dos de Chicago visitando a los vikingos de Minnesota. Bueno, por parte de los dos hay lesiones muy significativas, pero creo que, por supuesto, ahorita les voy a explicar por qué afecta mucho más la de Minnesota. Por Chicago, Buster Screen, que es su tercero o cuarto córner, está fuera. Pero Jalen Johnson, que es el segundo, él está 50-50, no pudo practicar ningún día de la semana, aunque su lesión no es muy significativa. Algunos lo ponen como lesión del cuádricep, y otros lo ponen como lesión de la pantorrilla. Pero por lo que pude investigar, no se trata de ningún tirón, de ningún desgarre muscular. Yo creo que es más como una fatiga muscular por parte de Jalen Johnson. Entonces, puede ser muy probable que no juegue, pero, y por supuesto que van contra un buen grupo de receptores de Minnesota, pero aquí es donde va la parte importante de vikingos. Ah, bueno, pero antes de continuar, Jimmy Graja, Michaelil Mack, se los puso 50-50. Esto fue más que nada por protocolo, porque así aparecen muchos reportes de lesiones. Ambos no practicaron el primer día, yo creo que fue más una cosa que les dio en el día por ser veteranos, pero el jueves practicaron de manera limitada a ambos, y ya el viernes practicaron de manera completa. Entonces, tanto Jimmy Graja como Michaelil Mack se van a estar disponibles. Y ahora sí, por parte de Minnesota, ya regresa Alexander Matheson, que es el suplente de Dalvin Cook, y es importante porque lo complementa. Kyle Rudolph sigue estando fuera. Pero una lesión fundamental, importantísima para esta defensa de Minnesota, es Eric Hendricks. Eric Hendricks, hoy por hoy, es el mejor jugador ofensivo de los vikingos, y es muy importante porque es la pieza fundamental para detener el ataque terrestre, y para cubrir a las alas cerradas y a los corredores. Entonces, Chicago tiene muchas ventajas ahí, ha estado jugando mejor a la ofensiva, entonces es una baja muy considerable para los vikingos. Es por eso les digo que se completa, o se compensa mucho, las bajas en la secundaria que puede tener Chicago con esta baja de Kendricks. Así que, para nosotros no cambia nada, yo sigo pensando que Chicago va a ganar el partido, así que, por supuesto, tenerlos en la línea de apuesta con más tres puntos es una buena opción. Los Patriotas visitando a los delfines, este reporte también es muy importante porque hay muchísimas, muchísimas dudas, pero les voy a adelantar. Por parte de Patriotas, ya saben que Bill Bellichick le encanta poner a jugadores en la lista de lesionado que ni siquiera deberían estar ahí. De todos estos que les puse como 50-50, ¿qué hay más, eh? Encontré como 8 más, pero es lo mismo que estos. Todos estos jugadores practicaron los 3 días, al menos de manera limitada. El único que en algún lugar, o en algunos sitios que pude investigar, vi que no pudo practicar al menos un día, fue James White, pero al resto sí pudo practicar. Entonces, todos los jugadores que aparecen como cuestionables por los Patriotas, practicaron de manera limitada al menos los 3 días, lo cual es un signo bastante indicativo de que sí van a estar disponibles al menos todos. Ahora, por parte de los delfines, ahí sí es otra cosa completamente distinta. Aquí sí, sí están 50-50, porque literalmente están 50-50 de no jugar o de sí jugar. Primero, tal vez el más importante, Mike Yesiki. Él sí practicó el viernes de manera completa. Algunos reportes lo ponen así, otros lo ponen de manera limitada. Entonces, yo le veo muy buenas posibilidades de jugar a Mike Yesiki. Ahora, del resto. Primero, con los jugadores de posición ofensivos de los receptores, perdón. Jaquín Gran y Davante Parker eran muy importantes para los delfines. Practicaron el jueves y el viernes de manera limitada, pero al parecer al que más le dan oportunidad de jugar es a Davante Parker, que por supuesto que es el más importante. Así que yo voy a considerar que Davante Parker sí va a estar disponible y ya, por supuesto, si está Jaquín Gran, pues sería una cosa buena. Ahora, Salbon Ahmed, él no pudo practicar ningún día de la semana, más que en algunos reportes el viernes de manera limitada. Así que él tal vez, de los jugadores ofensivos, él tal vez es el que menos tenga posibilidades de jugar. Ahora, de los defensivos, Calvin Noy y Jerome Baker, los dos mejores backers desde los delfines, Van Noy pudo practicar de manera limitada jueves y viernes. Así que él sí puede estar a lo mejor, pero Jerome Baker no pudo practicar hasta el viernes. Entonces, él tal vez va a estar fuera. Bobby McKean, que era el único que faltaba, y bueno, Eric Flowers. Eric Flowers sí va a estar disponible, por lo que leí en muchos lugares, sí va a estar disponible, porque practicó tres días de manera limitada. Y Bobby McKean, tal vez él sí no, porque él tampoco practicó ningún día. Entonces, como ya seguramente los hice bolas para repetirles, ahí les va. Mike Jacecki, sí va a estar dentro. Bobby McKean, yo diría que no. Salbon Ahmed, solo practicó un día, así que no. Eric Flowers, sí. Jaquín Gran y Devante Parker, de estos dos, el que más tiene posibilidades de sí jugar es Parker. Y Calvin Noy y Jerome Baker, de estos dos, el que más tiene chance de jugar es Calvin Noy. De todos estos, nos vamos a ver hasta mañana o hasta el domingo de manera así 100% certera quién va a estar disponible, quién no. Por eso yo les pido a todos los que tengan Twitter que nos sigan ahí. Ahí les voy a reportar, así en cuanto sepamos quién sí y quién no, les decimos. Ahora, la línea de apuesta ya cada vez va majando más y más. Desde el video de pronóstico les dije que olía bastante fétido, feo, asqueroso. El hecho de que Delfines, siendo mejor equipo, evidentemente que los Patriotas fueran favoritos por tan poquito y el que esté bajando la línea tanto quiere decir que hay mucho dinero con los Patriotas. Así que, como les dije, lo mejor sería ir con los Patriotas en un teaser o en un hándicap alternativo, tal vez que se los subiera un poquito más de tres. Pero yo sigo creyendo que Miami va a ganar el partido porque son el equipo más desesperado porque ellos sí tienen posibilidades reales de pasar a postemporada. Los jaguares de Jacksonville visitando a los cuervos de Baltimore por parte de los jaguares únicamente reportar que su segundo mejor córner Sidney Jones está afuera, pero aquí no es muy importante porque no va a encontrar un grupo de receptores digamos que sea muy bueno, ¿no? Y ahorita está bastante en duda qué tantos de esos receptores puedan estar disponibles y es aquí donde les voy a poner o lo que les voy a explicar de este reporte de lesiones. Marquise Brown, Miles Boykin y Jamie Sprouchi, un receptor novato de SMU, fueron puestos en la lista de COVID-19 más temprano de la semana. Ahora, hoy se supo que los pusieron en esa lista de COVID-19 por ser contactos cercanos, no porque dieron positivo, solamente por ser contactos cercanos. Entonces, si el sábado, bueno, si mañana y el domingo a la mañana da negativo, sí van a poder estar disponibles, pero bueno, eso es una incertidumbre, por eso verdaderamente se los puse 50-50. Ahora, dos cosas muy importantes por lo cual me sigue gustando mucho Jacksonville la línea de apuesta. Jimmy Smith está afuera, ya lo declararon oficialmente fuera y Marcus Peter lo pusieron 50-50 o cuestionable, como ustedes gusten decirlo, pero no practicó ningún día y él de todos, tanto Jimmy Smith como Humphrey y Peters, bueno, y él mismo, fue el que yo creo que salió más tocado del partido contra los Browns. Entonces, descarten a Jimmy Smith y también descarten a Marcus Peters. Los dos, dos de los mejores tres corners de los cuervos no van a estar disponibles contra un equipo de los jaguares que la única tal vez fortaleza que pudiera tener en su ofensiva es su grupo de receptores. Es por eso que me gusta mucho porque yo creo que Garren Minshew, a pesar de que por supuesto va a ir mucho tiempo atrás en el marcador, yo creo que va a poder hacer lo suficiente para no perder por más de 13 puntos. Entonces, con estas noticias son muy alentadoras para seguir con este pronóstico de que por supuesto que los cuervos ganan, pero Jacksonville cubre la línea. Los bucaneros visitando los Falcons, por parte de Tampa verdaderamente no hay nada que reportar, busqué y busqué porque se me hizo bastante raro. Todos están sanos, todos están bien, pero por parte de Atlanta la cosa sí está bastante fea. Julio Jones desde el jueves ya lo declararon fuera, no va a estar disponible. Ahora, Ricardo Allen que es uno de los softies titulares de los Falcons también va a estar fuera. Darkies de Nark que es su tercero o segundo mejor corner dependiendo de cómo esté jugando cada uno de ellos también va a estar fuera y Marlon Davidson que bueno, Marlon Davidson no es así muy importante que digamos, pero es alguien de rotación que obviamente para este partido lo iba a ser importante porque van a tener que presionar mucho a Tom Brady. Otra cosa también fundamental, Kelly Maggiore su tacle derecho titular de los Falcons él no practicó ningún día de la semana y muy probablemente esté fuera pero no fue por una lesión en todos los reportes de lesiones que yo investigué se clasificaba como algo de carácter personal no hubo más noticias respecto a eso así que lo que yo supongo es que evidentemente pasó algo en su vida personal que lo hizo retirarse del equipo y cuando pasa eso por los protocolos de COVID-19 se tardan un poquito más en autorizarlos entonces yo descartaría a Kelly Maggiore y les digo por esta situación y James Carpenter que es su pareja del lado derecho en esta ocasión él es el guardia está 50-50 él sí por lesión no pudo practicar ningún día de la semana entonces como pueden ver la cosa está fea para los Falcons porque no está Julio Jones no está todo el lado derecho de su línea ofensiva y a la defensiva tienen bajas muy importantes en una secundaria que por sí ya era una carga para este equipo entonces por esa razón a mí ya me gustaban mucho los Bocaneros en la semana en la línea de dinero pero ahorita con esto los que quieran ir con ellos en la línea de apuesta yo estaría bueno yo se los recomendaría mucho porque está en menos 6 la verdad no se me hace tan alta la línea y se me hace algo bastante accesible entonces Bocaneros en línea de dinero para los que quieran ir a la segura y para los que quieran ir un poquito más atrevido Bocaneros en la línea de apuesta Detroit contra Tennessee el reporte de lesiones de Detroit está bastante bastante feo Kenny Gola sigue estando fuera lo más seguro es que ya esté fuera todo el año es una desgracia porque la ofensiva cambia muchísimo con él Deshonhan y Daryl Roberts no son muy importantes porque no son titulares bueno Deshonhan a veces sí lo es pero vamos no genera mucha diferencia en la defensiva Daryl Roberts es un corner que sí es importante porque ya están sin llevocuda Demonstrofone está tocado y van contra un buen grupo de receptores de los titanes por esa razón es importante mencionar lo de Daryl Roberts y Frank Ragnow el centro titular se fracturó la garganta es la primera vez en mi vida que yo escucho que alguien se fractura la garganta en serio no estoy mintiendo se fracturó rápidamente les voy a contar no sé cómo estuvo pero se fracturó la garganta en como en la quinta o sexta jugada del partido de la semana pasada y a pesar de ello terminó el partido en serio no sé cómo le hizo para tener la garganta fracturada y poder jugar futbol americano por lo que pude leer de él creo que incluso la semana no podía hablar porque obviamente pues cuando uno habla se mueve la tráquea y demás entonces imagínense al punto de no poder hablar porque tiene la garganta fracturada y juega americano que bárbaros son estos atletas en serio es una cosa impresionante pero bueno él va a estar afuera una cosa muy importante porque yo diría que es junto con Taylor Decker el tackle izquierdo los mejores lindinos ofensivos de los leones ahora lo más importante Matthew Stafford Matthew Stafford tiene una lesión en las costillas no tiene propiamente una fractura en el hueso de la costilla pero sí tiene quebrantado el cartílago que por lo que pude investigar médicamente sigue siendo bastante doloroso por favor le pido muy amablemente a alguno de los médicos si es que nos escuchen algunos médicos en este canal que nos explique la diferencia entre romperse el hueso de la costilla y bueno romperse o fissurarse o exponerse el cartílago de cualquier forma el chiste es que va a estar muy lastimado si viajó a Tennessee o sea si está con el equipo pero no practicó ningún día de la semana entonces verdaderamente por lo que pude investigar hasta el domingo en la mañana nos vamos a enterar pero para mí no cambia nada tienen muchas bajas a la ofensiva muchas bajas a la defensiva y si juega Stafford va a estar muy muy lesionado y sería una imprudencia por parte de Detroit y como pueden ver por parte de Tennessee no hay nada que reportar están muy sanos y la ofensiva es un monstruo entonces por esa razón yo sigo creyendo que Tennessee cubre la línea aunque por supuesto lo mejor es Tennessee en un teaser para disminuir el riesgo los tejanos de Houston visitando los Coles de Nápoles por parte de los Texans no hay nadie oficialmente fuera pero hay dos cosas muy importantes que hay que mencionar con este equipo Phillip Gaines y Looney Johnson Jr que son el segundo y el tercer mejor córner o bueno el tercero mejor cuarto dependiendo quién esté disponible y quién no están 50-50 ambos pudieron practicar el viernes de manera limitada entonces es una cosa buena o es algo que da esperanza que puedan estar disponibles y es muy importante porque ya no está Vladdy Roble por la suspensión que tiene por la violación de las sustancias prohibidas de la NFL y van contra un muy buen grupo de receptores de los Coles entonces el que puedan tener a Phillip Gaines y a Looney Johnson a pesar de no ser la gran cosa va a ser algo muy importante para ellos por parte de los Coles una lesión que no es esperada para nada que es muy simbólica y muy significativa de Forrest Bogner no pudo practicó el miércoles de manera limitada luego no practicó el jueves y tampoco practicó el viernes entonces él verdaderamente necesita 50-50 y si no juega pues va a tener la vida mucho más fácil de Sean Watson ahora Xavier Rhodes y Darius Leonard no se los puse aquí porque no tuvieron designación de lesión pudieron practicar de manera completa al menos un día entonces ellos dos que fueron los que salieron más tocados del partido de la semana pasada van a estar disponibles pero recordarles que de Forrest Bogner podría ser una baja muy sensible así que aquí yo sigo creyendo que por supuesto que Indianapolis va a ganar el partido pero los tejanos van a cubrir la línea de apuesta Las Águilas de Filadelfia visitando a los Cardenales de Arizona por parte de Filadelfia recordarles que por la segunda semana consecutiva el novato de Oklahoma Jalen Hurts va a ser el coreback titular pero Filadelfia tiene muchas bajas Jack Triscoll que si bien en una circunstancia normal ni siquiera tal vez se iría el segundo equipo el tackle aquí es importante porque no está Lane Johnson no está Jason Peters entonces él a veces jugaba de tackle o jugaba de guardia entonces un lineero ofensivo menos para Filadelfia Avante Badogs está fuera que es el segundo o tercer mejor córner de las Águilas y aquí es muy importante porque Darius Leigh está 50-50 no practicó dos días de la semana el viernes pudo practicar de la manera limitada pero incluso si juega va a estar muy diezmado y va contra DeAndre Hopkins entonces verdaderamente Kyler Murray y la ofensiva de los Cardenales va a tener muchísimas ventajas contra esta defensa de Filadelfia por parte de los Cardenales Jalen Thompson y Jordan Phillips están fuera particularmente de este es el que más me dolería a Jordan Phillips porque es muy bueno de la línea defensiva y es un pilar muy importante ahora del resto Chase Edmonds Dirk Kirkpatrick y Justin Pugh Kirkpatrick pudo practicar el viernes al menos de manera limitada entonces él tal vez si esté disponible pero Chase Edmonds y Justin Pugh no practicó ningún día de la semana no es muy importante esto porque lo de Edmonds lo cubre bien Kyler Murray con correr y por supuesto Kenyon Drake es el mejor corredor o el número uno de los Cardenales y lo de Justin Pugh si me importaría porque va a encontrar una buena línea defensiva pero las Águilas no tienen los Dumbuckers para poder espiar a Kyler Murray entonces a pesar de que creo que van a presionar a Kyler Murray con entre comillas relativa facilidad con sus piernas va a poder comprar mucho tiempo así que como pueden ver no cambia mi pronóstico yo por supuesto sigo creyendo que Arizona gana me gusta Arizona en la línea de enero me gustan las altas más aún con las bajas a la defensiva de Filadelfia y si me tuviera que ver o obligado a elegir en la línea de apuesta preferiría ir con los Cardenales y su menos 6 y medio Jets contra Rams por parte de los Rams no hay nada que reportar Justin Hollins que es un embaker importante no titular pero sí importante la rotación de los Rams está 50-50 pudo practicar el viernes de manera limitada lo cual es una cosa buena y Brian Allen que a veces juega de centro de guardia lo mismo que Hollins pudo practicar el viernes de manera limitada pero aquí no importa mucho porque los Jets no son una gran defensiva para presionar el quarterback rival pero por parte de ellos Jemison Crowder está 50-50 él sí pudo practicar al menos 2-10 de manera limitada así que yo sí podría decir que está dentro y por supuesto que regresan otros jugadores como lo son de Elce Mims entonces los Jets a la ofensiva van a estar lo más sanos posible que va a ser muy muy importante porque van contra la mejor defensa de la liga que es la de los Rams yo aquí sigo creyendo la verdad que son muchísimos puntos particularmente porque los Rams contra equipos que son malos suelen bajar mucho su nivel así que por supuesto que creo que va a ganar los Rams pero preferiría ir con los 17 puntos con los Jets que comerme los 17 puntos con los Rams así que eso y también por supuesto los Jets en un teaser sería una buena alternativa los jefes contra los Santos en el partido de la semana y nuestra sorpresa de la semana vamos a comenzar con lo más importante por parte de Nuevo Orleans hoy en la mañana nos enteramos que Drew Brees va a ser el quarterback titular al parecer mágicamente ya se sanó de sus 11 costillas fracturadas y va a poder estar disponible para este partido ahora de los que restan por supuesto el más importante es Michael Thomas él está afuera y es algo muy significativo hoy una persona no recuerdo si fue en el canal o en Twitter le agradezco mucho su pregunta porque fue muy sensata muy oportuna nos decía que qué tanto afectaba el hecho de que no estuviera Michael Thomas y esta fue mi opinión por supuesto que la ofensiva de Nuevo Orleans es muchísimo mejor con Michael Thomas que sin él pero aquí no creo que afecte tanto porque los corners de los jefes no son tan buenos que digamos o sea no van contra por ejemplo no van contra la secundaria de los cuervos o no van contra la secundaria de los Rams o sea no van contra Jalen Ramsey entonces por esa razón yo creo que Manuel Sanders y Trecon Smith van a poder hacer un buen trabajo o suplirlo y otra razón por la que considero que lo de Michael Thomas no afecta mucho es porque verdaderamente este año Nuevo Orleans ya está más acostumbrado a jugar sin él que con él por lo que yo veo o yo considero que Drew Brees va a tener una tarde muy efectiva y como les dije en el video de pronóstico no cambia nada ese pronóstico lo hice pensando que hubiera estado Tyson Hill de quarterback y a pesar de que eso mejoró un poquito el ataque terrestre ahorita ya se compensa mucho y con creces el hecho de que Drew Brees esté disponible para el ataque aéreo así que seguimos creyendo que los Santos van a dar la sorpresa y van a ganar este partido y por parte de los jefes únicamente decirles que Mike Remmers el tackle derecho suplente el que está suplendo a Mitchell Schwartz está afuera y va a ser una cosa muy importante porque si no juega a Schwartz y si no juega a Remmers van a estar en la parte derecha de la línea ofensiva con su tackle con el tercer equipo cosa que no es muy buena porque vas contra una línea defensiva de los Santos que es muy 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 dominante por lo que como les dije por todas estas cosas yo sigo creyendo y sin problema que los Santos van a ganar este partido y cerramos con la acción de los partidos del domingo con el partido estelar de domingo por la noche entre los Browns de Cleveland y los Gigantes de Nueva York aquí si hay cosas muy importantes vámonos primero con los Browns Andrew Sendejo el safety titular está afuera pero lo más importante de los que están fuera oficialmente Guaya Tiller Guaya Tiller es el mejor lineero ofensivo de los Browns y el mejor guardia esta temporada de la NFL así que es una cosa muy importante porque de por sí la defensiva por tierra de Gigantes es bastante buena es la número 7 de la liga así que es una cosa en contra de los Browns del resto de los que le pongo aquí Denzel Ward David Injoku Kevin Johnson y Austin Hooper todos es un hecho que van a jugar tal vez el único que podría estar un poquito ahí en el alambre sería David Injoku porque él solamente practicó de manera limitada el viernes pero a cambio ya va a regresar Austin Hooper entonces ya sea que esté en Yoku y no esté Hooper o que esté Hooper y no esté en Yoku ahí se compensa y Denzel Ward y Kevin Johnson particularmente el que regrese Word es fundamental para este equipo por parte de Gigantes Daniel Jones si va a jugar ya dijeron hoy en la noche que sí va a jugar o bueno es prácticamente un hecho salvo que no sé mañana mágicamente se resienta mucho del tobillo o de la lesión del tonón de la cuerda que tiene pero pudo practicar ya de manera semi completa el viernes lo cual es un muy buen síntoma pero una baja muy sensible y van a decir que estoy loco y tal vez si lo estoy un poco aquí pero yo lo considero casi igual de importante la baja de James Radbury el que no esté James Radbury es muy importante porque de por sí los Browns ya sin este Odell Beckham el único buen receptor que tienen bueno que es una amenaza real es Jarvis Landry entonces ya no va a haber quien cubra los receptores de los Browns y por esa razón yo creo que Baker Mayfield va a poder tener un buen partido por ahí así que si juega Daniel Jones pero no juega Bradbury así que seguimos con nuestro pronóstico de que los Browns ganan el partido ahora por supuesto que por esto y por la incertidumbre de Daniel Jones la línea de apuesta ha ido creciendo más y más ahorita ya está en menos 6 para los Browns no me sorprendería que llegara hasta menos 7 por lo que a mí ya no me gustaría jugar la línea de apuesta de verme obligado iría con los Browns así que yo les recomiendo únicamente mejor ir con los Browns en la línea de dinero y cerramos este video con el partido de lunes por la noche entre los asterios de Peter y los bengalís de Cincinnati ya saben ustedes que por este partido lunes por la noche sabemos el reporte final de lesiones hasta mañana de la noche que es sábado o el domingo pero por lo que pude investigar no hay nada así verdaderamente relevante Peter va a estar completamente sano salvo por supuesto Bob Dupree y los que ya están fuera y por parte de Cincinnati su mejor línea de defensivo Gino Atkins ya lo pusieron en la lista de lesionados entonces menos jugadores para presionar a Big Ben pero bueno ya les mencionaba yo rápidamente así lo que les dije muy sintético antes de que les haga el video de pronóstico previa que yo creo que Pittsburgh va a salir a desquitarse de sus últimas dos derrotas y va a tener una victoria contundente contra los bengalís bien amigos ese fue nuestro reporte final de lesiones completito equipo por equipo partido por partido de toda esta semana número 15 recordarles que por supuesto hay algunos jugadores o algunos partidos que están ahí con algunas cosas medio al aire particularmente en el partido de los delfines así que es muy importante que nos sigan por favor en nuestra cuenta de Twitter arroba el doctor NFL porque ahí pongo el resto de las noticias que salgan y por supuesto todas las noticias que pasan día con día soy el doctor NFL y nos vemos en los videos de la semana número 16 de la NFL